El código de los piratas Que divertido tío Gertom Wow Como mola este videojuego tío No puedes jugar nada diferente Voy a hacer una apuesta en los comentarios Ponedlo ya Cuanto de vosotros creéis que tiene el portal por angines Son 25 cartas lo que tiene aún Vamos a ver Hola No voy a gastar el arma ahí Evidentemente Aburridísimo tío Aburridísimo Esto a mi me aburre A mi me aburre Como me apetece hablar un poquillo con vosotros Y sé que habrá gente en los comentarios que se enfade O que me llame llorón O lo que le dé la gana Me da igual Sinceramente O sea respeto la opinión de cada uno Pero no sé Quiero hablar un poquito de como me siento actualmente con Gertom Es un juego que siempre me ha gustado Me sigue gustando Pero no me da la posibilidad de hacer lo que me gusta ahora mismo Ahora mismo no me lo ofrece Entonces estoy esperando a la nueva expansión de un goro A ver si con un poquito más de suerte Vuelve a centrarse un poco Y es un poquito como era antes Gertom Un juego más divertido En el que Podías jugar Y no te veías obligado a Llevar siempre lo mejor A ver Entiendo que la gente juegue con lo mejor Es lo más normal ¿no? Porque es un juego Y al fin y al cabo lo que tú quieres es ganar Pero por ejemplo Yo estoy hablando de mí No de los demás Yo hablo de cómo me siento yo Porque a mí evidentemente me gusta ganar Pero también me gusta pasármelo bien Y ahora mismo Gertom no me lo puedo ofrecer Porque siempre estoy jugando contra lo mismo Estoy jugando contra un guerrero piratas Que no importa lo que hagas Ni la curva que tengas Siempre te va a ganar A no ser que tengas un mazo Que son pues los típicos Que todo el mundo juega Y que a mí ya personalmente me aburre Juegas contra chamanes Que siempre tienen de todo Tienen áreas La sobrecarga de igual Porque la misma sobrecarga Es porque el esbirro en sí es muy bueno ¿No? Es como si Si tiene sobrecarga Pero ese esbirro Por lo general Te suele durar dos turnos ¿Por qué? Pues porque te pone un 3-4 Porque te pone dos lobos 2-3 con provocar O porque te tira un 7-7 Cuando intento jugar cosas distintas Porque a mí me gusta Y porque creo que para el canal es bueno Que se vean cosas diferentes Y que no sea siempre lo mismo Porque sí Podría subir todos los días No sé Druida Podría subir todos los días Chamán Podría subir todos los días Guerrero piratas Sí, podría Y podría jugarlo Y llegaría leyenda fácilmente Pero a mí no me gusta No me... Es que no me quiero tirar 3 horas Jugando un mazo Que personalmente me aburre Que me cansa Y no me apetece tirarme 3 horas Jugando contra lo mismo todo el rato Porque no aprendo nada O sea, no aprendo No... Es lo de siempre Y no me termina de convencer Ahora mismo el juego Entonces, cuando llegue un goro Tendré más posibilidades De jugar más mazos Cosas distintas La gente probará cosas nuevas Está claro que saldrá un mazo Que será el mejor Y que todo el mundo utilice Pero sí que tengo la esperanza De que ese mazo Te dé un poco más de oportunidades De que te deje llegar al turno 8 Al turno 9 De que no estés pendiente En el turno 4 De que como no tengas una salida Perfecta Te gane el enemigo Entonces, como yo juego cosas distintas Que a mí me entretienen Me cuesta mucho ganar las partidas Y mucho no me refiero a pensar Sino tiempo A lo mejor son 10 minutos de partida Para que luego en 30 segundos Por así decirlo Viendo mi mano inicial Me ganen Ahora mismo Hasta que salga la expansión No sé qué voy a hacer Sinceramente O sea También ves que ha bajado un poco La frecuencia del canal Y es por eso mismo Porque Yo tampoco creo que sea Lo único que lo piensa Hay mucha gente que me lo dice Que deja de jugar Hearthstone Porque es que No sé si habéis visto el resumen Pero esto es rato lo mismo Piratas, piratas, piratas Te ganan rapidísimo Y sí, sé que mi mazo O el mazo este Puede ser una mierda En comparación con otros Sí, lo sé Sé que no es el mazo más apropiado Sé que hay mazos mejores Pero vuelvo a lo de antes No quiero jugarlos No, me aburre Quiero algo distinto Hay tantas cartas, tío Hay tantos mazos Pero La gente se empeña en jugar eso Y a mí no me mola El meta actual No me mola Entonces No sé Me gustaría pediros opinión Qué os gustaría que hicieses Y Es que Yo tengo ganas de jugar cosas distintas Pero se me van al momento Se me van Porque las pruebo Y No saco nada O sea, no Como Otra vez, tío Es que No sé si me llegáis a entender Yo no juego a Hearthstone Por los vídeos Ni nada por el estilo También quiero dejarlo claro Juego Juego muchísimo Detrás de las cámaras Pero muchísimo Pero Me canso Me canso también Entonces Con esto no quiero decir Que no me guste Hearthstone Ni que lo vaya a dejar de jugar Simplemente que entendáis También Que ahora mismo Me siento bastante incómodo Con lo que hay Porque es que Es todo el rato lo mismo Y estoy deseando Eso sí Con unas ganas increíbles De que salga la nueva expansión Y poder pasármelo bien de verdad Y disfrutarlo un poco Si vuelve a ser más de lo mismo Si veo que con esta expansión Te siguen ganando en el turno 5 Pues qué queréis que os diga Yo creo que la vida continúa Y que hay que hacer cosas distintas No me puedo centrar en un juego Que no me entretiene a mí Que no va conmigo Siempre habrá mazos de control Sé que hay gente en el Burrel Los mazos de control también Es normal O sea, no a todo el mundo Le va a gustar todo Pero no sé Algo más Intermedio O sea, dame tiempo Dame Déjame hacer cosas A ver, déjame llegar al turno 6 Aunque sea Tener posibilidades Turno 7, 8 No quiero estar en el turno 3 Y viendo mi mano Saber que he perdido Tampoco quiero que sea un vídeo a malas Ni que haya mal rollo Entre nosotros Ni cosas por el estilo Sé que habrá gente que pensará como yo Y otra pues que me dirá de todo Que soy un llorón O que me quejo Que soy malo Me da igual esas cosas No, no busco esas opiniones Busco un poco más la opinión de Si la gente llega a comprenderme Si lo comprende Genial Y si no Pues seré todo lo malo que queráis O os apetezca No sé Son cosas que me dan igual Todo el mundo puede ponerse los mejores mazos Y ser bueno Y llegar a leyenda Y esta temporada Más que nunca Diría yo Es muy sencillo Solo Y hasta me dejo el día Porque la verdad es que estoy cabreado Estoy en caliente Yo soy sincero con todo Igual que puedo ser muy bueno Con algunas cosas Pues cuando me enfado Pues tengo mis rabietas de niño Y soy muy malo Y si Me fastidia perder Pero me fastidia perder Contra lo mismo de siempre Ya si es que muchas veces lo digo Si ojalá me encontrara un guerrero control Y me ganase O contra un mago secreto O cualquier cosa Es que me lo pasaría de lujo Contra un sacerdote Me encanta perder así Porque yo me lo paso bien Porque la partida dura Pero es que cuando te ganan Sin ser interactivo Tío Que dices Si es que no puedo hacer nada Si es que Va cabeza 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 No se si me entendéis No se A lo mejor estoy loco No lo se Pero eso Que Si me podéis ayudar un poco Y decirme que os gustaría ver No se Intentaré tomármelo de otra forma Intentaré tomármelo Desde otro punto de vista Y aunque pierda Intentar pasármelo bien Pero Pero necesito la opinión De esa gente Que A lo mejor piensa como yo O que no piensa como yo Pero me sabe explicar las cosas De una manera Bien Y sin faltar al respeto Evidentemente Y sin nada Se que lo habrá Pero No pasa nada Tiene que haber de todo Y eso Que No creo que os haya gustado el vídeo Y eso Que no me quiero rayar más Que no deja de ser un juego Que espero que salga la expansión Me encanta Hearthstone Soy muy contradictorio ahora mismo Pero No me gusta el MetaTwan El juego en si es una maravilla Es una preciosidad Me encanta O sea Estoy enganchadísimo Juego a todas horas del día Pero No me convence el meta Entonces Si cambia Buah Me lo voy a pasar genial Y si no Pues espero vuestros consejos de mientras Así que nada Nos vemos próximamente Adiós